Hola amigos, pues este, vamos a hacer un video, este, me invito este a Let's go, este, me llamo Juan Mela, otra cosa no quiero decir porque yo soy muy respetuoso, nunca me acelero, pero bueno, me invito a mi amiga Let's go, porque le voy a hacer un unboxing de unas pinches saladitas, unas pinches saladitas que son como esas, pero hija de su pinche madre, no solo son esas, también hay una de esas, hay un chingero de paquetes de saladitas, pues bueno, vamos a probarlo, primero pues aquí dice, que rico y que plástico es comer con saladitas, ¿no? Hijo de su pinche madre, mi pinche abuela, que pinches que mía, nos hacía con sopa, hijo de su madre, pinches quidazos, hijo de la madre, ok, pues aquí es la saladitas, tiene la medición y que la madre, pues vamos a proceder a abrirla, vamos a proceder, la madre, bueno, que ya se me caían las pinches estas, y bueno, pues miren, aquí están las pinches saladitas, como pueden ver, pues estas son muy deliciosas, y pues luego las compré yo para queOO olvida, pues están muy sabrosas, y bueno, muy, 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 muy sabrosas estas saladitas, pero hay muchas cosas con las que las podemos combinar estas, ah, puta madre ya se me trae la puta basura mi mami me va a cagar, ok, bueno, es, muchas cosas con las que podemos combinar estas araditas, uno de mis amigos me mando esto, no se que sea pero se parece a bicarbonato, hijos de su pinche madre no le hagan una pinche broma, vamos a ver, puta madre me pase de, me pase de esta mamada no se ni que verga sea, pero bueno vamos a probar la como puede ser? que ver que vera amigas pues que esta y se va a estar de la verga ay dios mio bueno amigos ya que quejamos este la verdad hijos de tu pinche madre les dije que era bicarbonato pero hijos de la verga a ver cuando les vuelvo a hacer promoción estas pinches saladitas pero bueno vamos a pasar también me mandaron otras cosillas que me mandaron este me mandaron jabón pero los hijos de su madre me dijeron que era video agradable que se podía comer entonces pues vamos a probarla como no hijos de tu pinche madre por eso estamos haciendo este video vamos a ponerle un poquito delicioso hace ser como jalea no? vamos a probarla a su gusto mmm no no bueno amigos ay 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 amigos este esta sabroso ya joder buen hijos de la verga el segundo se equivocaron en ese pinche producto pero bueno es algo shingosísimo no? porque Pues uno ya tiene la boca limpia Ya es una chingón Pero bueno Bueno, este Disculpenme Vamos a pasar al último Al penúltimo Cosa que me mandaron Me mandaron esto que es una pasta Que dice que sabe como un poco Este a Como se dice, sabe un poco como a sopa Sopa con crema Perdón, va a darme la palabra Pero bueno, vamos a probarla Y bien que te limpia la boca A ver si es cierto que sabe un poco a canela A ver si es cierto, vamos a hacer esto Y a ver que sabroso está Como es que dice Que ya Bueno, me joder Es lo que dice, amigos Que ya la boca Así limpia No voy a la mierda Ya me carga la verga Ya me fui a vomitar como no sé cuántas veces Pero mi mami me va a engañar Va a decir que que verga Que si parezca hijo de su pinche madre Que hijos de su madre Y bueno, lo último que me mandaron Me lo mandaron en un platito Muy preparadito Es lo que es este Lo vamos a probar con una galletita Ya lo Lo último que me mandaron Es lo que es No sé Es un tipo de Para decirles algo naranja Pero bueno, vamos a probarlo Vamos a cortar un pedacito Vamos a probarlo Y vamos a ver Que tal está A ver, a su salud Bueno, amigo Oh, pica bien culero Bueno, amigos Perdón, es que luego cambio de voz Y está bien cabrón Pero me ponen estas mamadas Bien cabronas Y como uno no se va a emperrar Hijo de su madre Verga Estoy muy bien, amigos Estoy muy bien No se preocupen Si ven que me pongo De repente Disculpen Verga Si ven que de repente Este me limpio los macos Es por algo Bueno, amigos Esto fue todo El unboxing De las aladitas Espero que les haya gustado Que se haya divertido Este Usar cualquier otro unboxing Que quieran De un producto Dorito Lo que ustedes quieran Ya saben que a mí me patrocinan Y yo les digo Tráiganme Este Lo que sea El pinche producto De sabritas Y aquí me lo traen Y hasta me lo traen Con productos variados Podemos meterle Productos variados Como Pero luego Gozan con sus mamadas Y me mandan otras cosas Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Este Yo no les dejo Esas mamadas De mis redes sociales Y que la verga Mejor paso Con mi canalito AlecGov Que pues es el que hace Todas estas cosas Y esas mamadas De pendejos Y que hacen esas mamadas Y bueno, disculpen Que de repente Me Disculpen Otra vez Maloque Muy bueno, chicos Espero que les haya gustado Mi unboxing O les dije Para lo que les quedan De un producto Ya nos vemos Compran pinches saladitas Que pues ya saben Que se agotan Así que nos vemos Chicos Cuídense Bye Hola amigos Que el jabón Y bueno, chicos Pasando Espero que les haya gustado Su pinche unboxing Cuando quieran Yo les digo Oye, igual me dan Las 20 Y hace otros videos Pasando a otras cosas Chicos Les voy a comentar Los ganadores Los ganadores Los ganadores De lo que son Estas cositas Que tengo aquí De los muñequitos Y lo tengo Que analizar Muy muy bien Y aquí va Miren Le voy a poner Las capturas Sinceramente Para que vean Y nada más Voy a poner Las capturas De los chavos Que me lo mandaron Pero para eso Voy a sacar El teléfono Para verificar Un poco Espérenme Miren chicos El número uno Que me mandó Su captura Justo Justo Cuando mandes Aquel video Me mandó Luego luego Su captura Les digo Fueron Los únicos Dos chavos Que me mandaron Captura Y los demás No me mandaron Así que dije Pues bueno Y le voy a poner La captura Por aquí En donde salga Y Me dice No voy a buscar No, no, no Es en este No, no, no Si, no Si Nada Me mandó Dice Que tiene Cuatro likes Y hasta me puse Ahí Oye Tengo Cuatro likes ¿A qué procede? Ya le puse No, pues este Está bien Canalito Ok No Ese es uno Pero agárrense Con el otro Hay uno Que se llama Luicio Él fue Colinta De lo que me mandó Tiene cuatro likes Uno me mandó Igual ya van a ver La captura Por aquí Lucio Legaspi Me mandó Una captura Y agárrense Él tiene Del likes No se alcanza a ver Se la voy a acercar De todos modos Pero aquí Si se alcanza a ver Un poco Tiene lo que es Nada más Y nada menos Seis likes Y él pide El de Star Wars Conintado También pedía El de Star Wars Si no más me equivoco Si, el de Star Wars Entonces la verdad chicos Pues es más claro Que el agua Nadie más Me mandó otra captura Nadie más Luchó por ese muñeco Así que el que se lleva El muñeco de Star Wars Es lo que es Lucio Legaspi Si ves este video Carnalito Mándame mensaje A una de mis redes sociales Dime donde te ubicas O donde estás Y yo te haré llegar Lo que es tu regalo Número dos Por el muñeco de Carl Nadie peleó Casi por ese muñeco Pero me voy a meter A YouTube Porque se lo tengo que dar A alguien A ver Déjenme ver Nos metemos a YouTube Ay Ay que hasta me pica La pinche nariz Ahí va Y vamos a ver Lo que hay Información En el barrio Ok Y eso es todo chicos Ay Ay Dios Miren Aquí está Ah no Si Si hay uno Perdón Me equivoqué Uno dice Yo quiero al señor Fredditsen Y lleva Tres likes Se llama Mundo Tutorial Y más Uno que es Artur Mi carnalito Arturo Reina También pidió al señor Fredditsen Pero lleva un like No lo alcanzó ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso ya les dije Que cuántos llevaban Hay muchos que hasta Me comentaban varias veces Pero no era de comentar Era que Tuvieran muchos likes En mi carnalito También Mi hermano Emilio Cerecero Puso yo quiero Al muñeco de Opro O sea Viene siendo este Pero no tiene ningún like Ese no llegó A ningún like Mi Mi carnalito Daniel también Sánchez Puso yo quiero Al señor Fredditsen Pero no llegó A ningún like O mi carnalito Todos son mis carnalitos Mi hermano Oscar Carmona Dijo quiero Pero tampoco Y muchos de Star Wars Y creo que hasta ahí Ya no ¿Verdad? Creo que ahí ya no Uno me comentaba Un hashtag Rayito Pero pues no manches No regalo iPhone Así que nada más Y nada menos Que se lo llevó Mundo Tutorial Y más Se llevó El muñeco Del señor Fredditsen O sea Acá Ellos fueron Los ganadores Aquí se los voy a Andar dejando Así que para Cuando vean este video Comuníquenme Para que Me manden su información En donde se ubican Y yo les hago Este Llegar este Lo que es un muñeco Ya después en sus redes sociales O cualquier cosa Ponen este Alex Kows Si cumple Como un pinche presidente Si cumple Y si dio sus Sus pinches este Muñecos Y bueno chicos Estos fueron los ganadores La verdad este Fue Está algo canijo Verlo de los likes Porque les digo Hay muchos que me decían Es que no se me actualizan Es que no se que Y no se cuanto Te lo dije No pues mándenme la captura Porque decían Es que a mi me aparecen 7 Pues en el tuyo No me aparecen Pero a mi no me aparecen Nada Ah le digo Pues mándame la captura Y pues ya está Y les digo Los únicos que me mandaron La captura Fueron ellos Que el de Star Wars Y este diseño Félix Nadie me mandó captura Todo lo vi Por el video Del canal De Alex Kows Pero bueno chicos Estos fueron los ganadores Ya cuando vean este video Se comunican Y si no Pues cuando ustedes Chingados Quiero comunicarse Espero que les haya gustado Este video Si quieren seguir viendo Videos así O rifas O lo que ustedes quieran Acá déjenme su like Abajo les dejo Mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y nada más amigos Compartan con sus amiguis Al presentar Mi pinche amigo Que vino El melomelazo Ya se me olvidó Su nombre Que mini presentó Su box Y ni siquiera más videos Así con este pinche Mi amigazo Mi pinche primo De ahí por allá Pues ya Yo le digo Vente carnal Y órale Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Y si nada más Que den like Suscríbanse Los quiero Nos vemos Los amo Pinches nenazos Bye Bye